Te juro que vamos a agarrar a todos eso. Te lo juro. Se lo debes a tu hija. ¿De verdad no se dan cuenta que todo esto es por culpa de Altagracia? Desde que ella regresó nos fregó la vida. Altagracia sabe que Mauricio no trabajaba solo. Va a ir tras sus cómplices. Ya se hace afuera de la casa hablando por celular justo antes del ataque. Es él. Por su culpa están muertos te hago mi hija. Me oprimo, él y se fue. Y la cuila que tiene sus horas contadas. Necesito que autorice su traslado. No pienso autorizar un traslado para poner en riesgo la vida de mi paciente. No me digas que estás así porque mataste a tu nieta. No es mi nieta. Yo le decía malopeor a la monca. A la hija de la doña acaban de matarla en Brasil. ¿Sabes lo que sentí cuando mataron a mi hija? Un fuego que se quemaba por dentro. Y ese mismo fuego lo vas a sentir tú. ¡Abrale la boca! ¡Abrale! 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 El tipo que entró al cuarto de Mónica se trepó por el balcón de la parte trasera. Es obvio por la manera de actuar que no son improvisados. Armas, explosivos. Permítame un segundo. ¿Dónde estabas? Yo necesitaba estar sola. Nada más vine por mis documentos y me voy a un hotel. O sea, te vales si te matan. ¿Qué quieres? Me enteré de lo de tu hija y lo lamento mucho. Sí, ya me imagino por medio de quién te enteraste. Ey, Vidal me lo contó porque, pues, sabe que me importas. Me refiero a que, pues, como te ayudan en tu juicio... ¿Vas a recordarme que sigo en deuda contigo? Por favor, Altagracia. Tengo un hijo y entiendo perfectamente cómo te sientes. Podemos hacer un lado nuestras broncas. Nada más quiero que me digas en qué te puedo ayudar. Sé que siempre has querido escuchar esto y te lo voy a decir. En este momento tienes más poder que yo. No, 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 no te estoy llamando para competir. Te repito, lo único que quiero es que... Acepto tu ayuda. Lo único que quiero... Es llevar el cuerpo de mi hija a México. Por las vías normales se puede tardar muchos días. Por eso necesito que hables con tus contactos y que hagan lo que sea para embarcarla lo antes posible. ¿Podrías hacer eso por mí? ¿Ya? Solamente tenemos cinco minutos y no se puede tocar nada para no contaminar la escena. No se preocupe, oficial, vamos a hacerlo por un pasaporte. Altagracia. No me vayas a decir que cuánto lo sientes. Con eso no resuelvo nada. Claro que no te iba a decir eso. O sea, yo estaba allí cuando encontramos a Saúl. Ahora a Tiajo y también a tu hija. No, me voy a romper. No les voy a dar ese gusto. Braulio no va a tener paz hasta que lo encuentre. Y cuando se ve allí. Cuando al fin lo tenga frente a mí. No te controles, llora. 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 Suéltalo. Suéltalo. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula ser hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar. Yo no volveré a pie, debe tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel. Renacen, foco y encarné. Mujer, demonio y paso. Déjamelo aquí, amor, ¿eh? Aguas, aguas, ¿qué les voy? Papá, ponla, ponla, ponla aquí, ponla. No pasa nada, 20 puntos y tiro el jugo. Y si cuentas, si tu mamá le da una nalgada a su padre con menza. Bueno, ya dejen de jugar, no quiero que se nos haga tarde. No, es que nos emocionamos porque nos tardamos en la maqueta, pero nos quedó de lujo. ¿Ah que sí? De seguro vamos a ganar el primer lugar del concurso de la escuela. Garantizado, vas a ver. Vas a ir a las porras, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, lleva la maqueta al coche. ¿Sí, mamá? Con cuidadito. Amor, ¿por qué tenemos que estar así? Estoy haciendo un gran esfuerzo para no quedar muy tarde en el trabajo. ¿Sí lo sabes? Pasar tiempo con tu esposa y con tu hijo no debería ser un gran esfuerzo así. Ay, no lo quise decir así. ¿Sabes que ustedes son mi vida? ¿Verdad que sí lo sabes? Te amo. Te amo. Te amo. Perdón. Solo quería avisarte que voy al entierro de Mónica. Tranquilo, voy a tomar mis precauciones. No, a ver, espera, espera. Sí me preocupo. Te acompaño, ya vengo. Ay, gracias, mía, gracias. Ay, JP, qué demás tía esa que vos lo he cangrejo, mi amor. Si quiere, contratamos nuevas masajistas. No, no es eso, no es eso, JP. Es que estoy muy tensionada con el entierro de la hija de Altagracia. Patrona, con todo respeto, usted no puede ir. No puede arriesgarse que la reconozcan. Lo que no puedo es darle la cara. JP, yo sabía que Braulio estaba vivo. No le advertí, no le dije nada. No le dije nada. Pero igual usted, ¿cómo iba a saber que se había alargado a Brasil si el se nos escurrió como el agua? ¿Cómo la que es? Ese hijo, el más sanguinario que su papá, pero ¿cómo se le ocurre es que ponerle un collar explosivo a esa muchachita, por Dios? Mire, lo único que yo sé es que ese perro lo tenemos que encontrar antes que Altagracia. Si no, ella lo mata. Y a la me trato con la Interpol. Alfonso. ¿Qué traes a tu lado, amigo? Te estás quedando en mi casa porque te están persiguiendo. Pero eso no significa que te metas en mis cosas. Es por la entierro de tu nieta, ¿cierto? ¡Que no es mi nieta! No es mi nieta. Eso fue un invento de Altagracia para manipular a mi hijo. Y tú, ocúpate de Mauricio, que ya te tardaste. Mauricio sigue sin reaccionar. Hoy no podemos hacer nada. A mí me vale, madre. Es tu venganza personal. Estás jugando con Altagracia al tú al gato y ella al ratón. Cuando es al revés, ella nos tiene acorralados. No. Ahí te equivocas. Te acorralados, nada. La tenemos donde queríamos. Está destruida, Alfonso. No hables por mí. Lo único que yo pienso es mi sangre. Mi verdadera sangre. No la que están enterrando ahora. Y Alfonso, ya no vas a tomar más, ¿eh? No quiero que hagas ninguna estupidez. Mi única estupidez fue no salvar a mi hijo. Lárgate. Hermoso. Lárgate. No te quiero ver. ¿En serio me sentiría mejor si me dejas pagarte una renta fija por el cuarto que me vas a dar? Ayer conseguí otro cliente que quiere que le instale unos programas en unas máquinas. Entonces, así yo creo que me... León. León. Sí, sí. ¿Me estás escuchando? Sí, perdón. Estaba pensando en Altagracia. No sé cómo le hizo para traer el cuerpo de Mónica tan rápido. Es un proceso como ese, sobre todo cuando hay una investigación abierta, demora mucho más. Alguien con mucha influencia la tuvo que haber ayudado. La ceremonia va a comenzar en una hora. Muchas gracias por todo. Has hecho mucho por mí estos días. Es muy temprano. Va a ser muy difícil ver cuando bajan el cuerpo de Mónica junto al de Saúl. Me dio pena con Altagracia en Río. Debí haberme quedado unos días más para ayudar a encontrar a los que atacaron la casa. Entonces, ¿veniste aquí por ella? No por Mónica, ni porque te preocupara que yo venía sola. Estás aquí por Altagracia. Oye, bájale, ¿sí? ¿A ti qué te pasa? Quería saber quién la ayudó, ¿no? Ahí está tu respuesta. No tienes nada que agradecerme, Altagracia. Es lo menos que podía hacer en un momento como este. Creo que deberías seguirte, José Luis. Mi familia está por llegar. ¿Te molesta que te ven conmigo? No quiero que confundan las cosas. Lo digo también por tu familia. abarrete. ¿Qué bonito gesto? Ya me imaginaba que alguien con muchos contactos ayudó a Altagracia a traer a su hija de Río en tan poco tiempo. Ahora también vas a meter tu nariz en lo que hacen las autoridades en Brasil. No, a mí me interesa lo que pasa aquí. ¿Por qué la persona que se quedó con las empresas de Altagracia ahora la quiere ayudar? ¿A dónde te bastó? Cuando dice que te sacaron de la policía por... No, no me sacaron de la policía. Solo me sacaron de la unidad anticorrupción porque estaba a punto de agarrar a un corrupto. ¿Cuántos años son de servicio, Contreras? ¿15? ¿20? ¿Y de qué te han servido? ¿Ya tienes algo para dejarle a tu familia cuando no estés? ¿Estás amenazando? Te estoy diciendo que sigue siendo el mismo p*** y no se da cuenta de cómo son las cosas en este país. ¿Qué pasa? No, 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 no. No hables por todo el país, Navarrete. La mayoría no somos como tú. Pero mis cuentas en el banco siguen creciendo y eso es lo que te... Es en lo que piensas cuando entras a tu casa que ni siquiera es tuya. ¡Me toque! ¿Me vas a madrear? ¿Me vas a llevar preso? Hazlo. Voy a tener muchos testigos cuando te demande por acoso y abuso policial. Amarra a tu p***, perro. ¿Qué quieres? ¿Que te vuelvan a suspender por ese tipo o a correr? Ese imbécil estaba con alta gracia cuando llegué. Seguro anda en una de sus tranzas. León, es el entierro de Mónica. Podrías hacerlo en otro momento, ¿no crees? No puede ser que me haya ido dos meses a mi pueblo y en un pestañazo pasen tantas cosas tan malas. No debí dejar que me convencieras de venir. Si Altagracia me ve aquí, no le va a gustar nada. Ay, por favor. Tú fuiste amigo de Mónica. Trabajaste con ella en la fundación. Además, ese tema del video, pues ya tiene muchísimos años. Ni siquiera lo pudieron usar en su contra en el juicio. Vamos. cuando pienso en Mónica me acuerdo mucho de cuando tocaba la guitarra. Recuerdo de ella en la fundación. Sí, yo sé. Yo sé cuánto la querías, Adolfo. Y ella a ti. Quédate aquí. Lárgate de aquí. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Altagracia, por favor. Hoy no. Tú sabías que no estaba muerto. Lo supiste siempre. ¿De qué hablas? Él te envió ese video. Estoy hablando de Brown, imbécil, ¿de quién más? Fue tu padre el que la mató. Papá se murió hace más de dos años. Él fue quien la tuvo encerrada y luego nos siguió hasta Brasil para matarla. No te vas a... Me está encubriendo todo este tiempo. Por favor, Altagracia. Dime dónde está. Altagracia, por favor. No tengo nada que ver. Altagracia, por favor. Ustedes no se metan. No se metan. A mi papá lo atropellaron. Todos lo vimos. Altagracia. ¿A quién enterraron? Lo ayudaste a pasarse por muerto. Dime dónde está. Altagracia, por favor. Contéstame. Porque Altagracia se acusa a Diego. A su papá lo mató un coche en una protesta de un desgraciado. No sé. No sé de qué me hablan. Altagracia, por favor. Dime dónde está. Dímelo, contéstame. Altagracia, déjalo, por favor. Déjalo. No me tientas de que te mate como lo hizo con mi hija. Lárgate de aquí. Diego, creo que lo mejor es que te vayas. Altagracia no está bien. ¿Qué te pasa, eh? Diego tiene todo el derecho de estar aquí porque es mi mejor amigo. Si quieres irte, vete tú también. Y quien no quiere estar aquí, ¡que se vaya! ¡No necesito a nadie! ¡No necesito a nadie! ¡No necesito a nadie!